Y aquí continuamos, las muchachas ya están lavando pues algunas ya con la pieza de ropa ¿Cómo le podemos llamar a la? ¿Cómo es? Una prenda de ropa Ya todas allí pues acomodándose unas en un lugar, otras en otro Mientras Mariela con Noemí aquí lavando los trastes Ajá, pero bueno, ahí adelantito estábamos tocando un tema que a Darwin se le ha vuelto un poquito aragán Dice Noemí, pues Mariela que le puedes decir vos a Noemí que es un común consejo Porque vos ya tienes tus añitos allí con Renéva Ajá, no puedes decirle que se ponga allí las pilas porque si ella está permitiendo eso no le va a ir muy bien Porque si ella no va a llevar eso, ¿cómo? Ahí no ves que a mí me toca venir a lavar a ropa ajena o a hacer planchado pues para poder llevar el dólar a la casa Ajá, esa es una meta que se ponga las pilas y otra puede ser Hay quienes se preguntan, ay que lo tratan mal, no lo voy a estar tratando bien Porque la verdad es cómoda que voy a estar cómoda si a veces mis hijos quieren comerse su pan y si él no gana Y es penoso que yo ande ganando para que él coma Sí porque, o otra puede ser Noemí que lo que vos consigas lo hagas para vos y tus hijos Y como si no, dicen que el que no trabaja digno es que no coma Ah, entonces pues, ajá, tiene que... No, él quiere estar comiendo y no quiere trabajar Sí, para que vea él que todo tiene sus consecuencias Ajá ¿A vos nunca te ha sucedido algo así, Mariela? Ya, creo que no, la verdad es todo Problemas siempre hay Problemas sí, porque no voy a decir que no No, 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 todo lugar Tiene que haber problemas, papá Ajá 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 Pero ahí estamos Ajá Y pues también ahí sabemos que a Olga no le está muy yendo muy bien ahorita con Everito No Olga, pero... ¿Qué está pasando, Olga? ¿Qué le pasa aquí? Ah, ya, ay pues, como dijo, a Olga no son problemas personales, usted, eh, 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 ah, en pocas palabras los dijo, en pocas palabras los dijo, que no, no preguntemos, porque ellos son problemas personales No, pues si, no son que es algo doloroso, don Ramón No, sí, yo sé, yo sé Pero el detalle, como dicen, este, pero no es infidelidad, no se perda, no es tan fácil, ¿no? Olga, como dice, ¿eh? Ahorita no hablemos de hoy, porque ahorita sí me atacan entre todas, sí No, Ramón Ajá Yo sé que a veces es bueno compartir este, a veces el dolor que uno lleva por dentro con alguna otra persona, porque uno se siente más tranquilo Ajá Sí, te desahogo, amigo Ya no estás hablando con grandes chipopas así, ¿no? No, es que las chipopas así las andas, pero... No, no las andas, no Ajá, no las andas hinchadas No, pues sí, Olga, pero... ¿Todavía pensás así, le ves futuro a eso, ya, como que... Ah, claramente, todavía no quieres De querer, de querer, tal vez, sí Es que de quererlo, sí, yo lo quiero El amor no se acaba, no, pero... Pero, eh, o sea, que tu una traición duele También, y no por eso, solo porque lo quieras o no lo quieras, le vas a perdonar cualquier cosa que te esté haciendo Tienes que pensar Ajá, no hay que perdonarlo tan rápido, porque si no le dicen, ay, ya me perdonó, la vuelvo a hacer Olga, pero sí le puede... ¿Querés que puede volver a tener la misma confianza con él? Tendría que ver si se la gana Pero sí puede tener la misma confianza Bueno, tanto así, tanto así, ¿no? No, es que... Nadie... Este tema lo vengo tocando desde como hace un año y nadie está a mi favor No se puede, no, no, porque uno siempre está con aquella disconfianza, aquella duda que el hombre me la hizo ¿Por qué ahora no me la vas a hacer eso? Exacto, exacto Porque pueden cambiar, ¿no, Emi? Pero le digo que si muera uno, ay, Dios, le dicen hasta de qué se va a morir Sí Porque uno no puede hacer nada, pero ellos, no Ah, exacto Es que los hombres así somos, los hombres somos... Los hombres, somos un trabajo sin vergüenza No, ahorita no puede, no, 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 este, no me conviene ponerme a favor de los hombres No, es que aquel día a mí con la llave y los han pegado, no le va a nada, ¿eh? No digáis eso, que van a pensar los amigos suscriptores A la abro, pues, a la abro Todos los días con ellos andaban con los seis hombres, ¿eh? Ajá, y ¿cómo? Seis varón Seis varón Seis varón Seis varón Seis varón Sí, es... Eso es mentira Eso es mentira Solo Manrique y yo andábamos Ay, espérame, ¿eh? Ellos estaban sacando colmendas Ah, sí, eso sí es Pero, en fin Las mujeres a veces no tienen razón Y a veces sí, palabra ¿No es que sí, Ricardo? ¿Vos es que ya no lo conoces? Claro que no No es que yo, como te digo, estoy un poco difícil ahí con Darwin Pero tenemos que dar una solución, una de dos ¡Cambia! Es que yo no entiendo Yo no entiendo por qué uno de hombre le va a meter esa cosa en la cabeza Que no va a trabajar y que no va a trabajar Sabiendo que tiene que comer Sabiendo que tiene que comer Sabiendo que tiene que comer Sabiendo que lo que le llevaba a un Ramón Alimentar Porque yo no creo que haya un hombre que sea capaz que sabiendo que no trabaja tenga cara de ir a pedir comida Exacto Y otra cosa A veces a uno de mujer lo juzgan Porque dicen Ay, esa mujer cómo tratar de mal a ese hombre Ay, que no lo quiere Sí ama a uno a la persona Pero no porque lo ama A uno va a estar como con la cara Y va a estar como con la cara Otra cosa que uno puede decir Pero si los hijos hacen mal es que trabajen ellas Como me dijo ahí alguien, Lorenzo Murcia Si quieren la gallina van a tener los pollitos Porque los pollitos necesitan más calor que la gallina Así que saluditos ahí para los mexicanos Así es, saluditos Y yo creo que la Caro también Eso es como una aclaración ahí para algún amigo Si quiere también va Si quiere el paciente Si quiere la gallina Porque eso es algo que cualquier mujer lo va a decir Primero ante todos a los hijos Diga Ramón, porque para qué te voy a decir Uno sí, tal vez, necesita un hombre al lado de uno Pero también ese hombre se tiene que comprometer A respetar a los hijos Que uno, quererlos y cuidarlos Porque no solo hace Ve, esta le dio comida al hijo antes que a mí No se les olvida que uno de padre Con tres años hijos Primero los hijos Primero Dios Los hijos que fue el hombre Porque siempre Uno Decimos los hijos Pues uno sea bueno Sea malo con ellos Los hijos siempre lo van a querer Eso Cuidate que El hombre no El hombre si hoy quiso Pues mañana se va y lo deja uno Que ama Eso también puede incluir al rebeno en mí Porque tal vez cuando una hija o un hijo tiene novio o novia Ya la madre le empieza a revelar como a creerse por sí misma Eso sí es cierto Y sin acordarse que antes de novio tuvo mamá o tuvo papá Eso sí es cierto Ajá Eso A pesar de que a veces son rebeldes Porque yo te digo Son rebeldes Pero para mí Para uno de madre Pues siempre son hijos de uno Siempre Y una vez trata de aconsejar O sea Hacerles saber Que es lo bueno Y lo malo Porque el hombre Se puede prometer La luz El cielo La estrella Pero al final Termina estrellado uno Ajá Ah no Dicen mis los hijos Mi mamá no se me dijo nada Yo hice porque Ella nunca me dijo Y si uno le dice Y ella lo hace Seguro Hay que ver Sí Sí Ay papá Dio Lo hizo Ya de decirle Las cosas Y Mi hijo Ya no va a su casa Pues ya le puedo Sí Porque a veces Hay personas que dicen Ay no Yo tengo los hijos Yo tengo de seis años Y papá Ya no me va a matar Se equivocan Están viviendo En la misma casa Comiendo de uno No Tienen que estar A obedecer No van a esos gastos No importa Le va a ser Si no hay 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 Y yo siento Que aunque ya no Estén con los papás Todavía tienen derecho No Pero La mayoría Nos referimos A que Cuando yo Cumbre la mayoría De más Ah no Si ya tengo Muy No Pero no Ahora hay Hombres Y mujeres Que ni a bañar No bien Hemos aprendido Ya quieren Valerse por sí Mismo Exactamente Ajá Hoy está bien Cambiado el tiempo Ajá Eso sí es Y Laurita Que nos dice Que nos dice Pues que Laurita Se nos queda Bien calladita Que opina Usted de eso Que Darwin No quiere trabajar Laurita Que mal Porque no trabaja Y si no trabajamos No comemos Para ahorita Como va a ser Para comprar La comida Si la mujer Llega a un trabajo No se puede estar A su estado No Que la mujer Va a traer El dinero Para la comida También tienen que trabajar Para que algún De más Las pruebas Alimento Así es Porque si no No hay derecho A comer Diana Usted en esa situación Que hiciera Se lo mandara a trabajar Ay pero si no quiere ir Lo mandara Y le digo Si no quiere ir a trabajar Entonces no me está pidiendo Por mí O porque Usted no habrá Ni nada Y tampoco Tiene derecho Cuando llega A querer dar besitos Porque con Díganme No se los ha ganado En cambio Si llega trabajando Aunque llegue Todo Con mal olor A sudor Pero Ajá Así es Así es Sí Ajá Todas las mujeres Es que las mujeres Son lo que Lo obligan A volver a hacer Esas cosas No Pero si no fuera Por las mujeres Entonces no Uno de hombres No hiciera cosas malas No trabajar Ajá Como engaño Digamos que Yo no lo hago Ni ustedes lo hacen Pero el que engaña Lo hace por culpa De una mujer O no O no La verdad es que sí Porque por el caso De Olga Está bien Porque vaya Esteban Olga Olga lo ama Tiene él Se ha fijado En otra Ajá Es por culpa De la otra mujer Por mujer Porque tal vez La madre Y tal vez Esa persona No se lo estará haciendo O no Si yo sé Que aquella persona Tiene pareja Oh my god No O será que ella No sabe Que no se lo O sea De la otra mujer O sea De la otra mujer Pues sí Como los hombres Amor de lejos Feliz de los cuatro No tengo novia Yo también Le puedo decir A un muchacho No tengo novia No va a pasar Este caso Por nunca El muchacho No va a tener La culpa Ajá Porque Olga vive hasta acá Y él vive Separado De acá Onde puede tener Novia Alrededor Y que vos No me dé cuenta No hay como También A veces Las mujeres Envenidas Por el hombre Sí Sí Porque le dicen Porque una mujer Lo primero Cuando debe ser Si un hombre Y usted Está acompañado No solterito Vaya Sí Exactamente Y tal vez Un hombre Ah Pero ¿Crees que un hombre Puede ser capaz De eso? Sí ¿En serio? Sabes que yo Si soy Bayunco Y yo relajo Y todo Pero De eso Nunca lo he hecho De negar De negar A la mujer Ajá Eso mismo Porque a veces Puede andar Una mujer Y le diga Ay mamá Escucha Y este Bueno Manuá Porjano Usted Está soltero Y le diga Ay no Soltera Tal vez Está con Hijos En la casa Con un hombre Que lo deja Cuidando Porque hay Casos También Don Ramón Que la mujer Deja al hombre Cuidando Mientras Ella sale Casos Que creo Que la mayoría Los hemos visto Ajá Es que Es que Es bueno Hay mujeres Buenas Y hay Tremendos Es que Vaya A eso Es a lo que Yo me refiero Que también A veces Los hombres Hacen las cosas Por culpa De las mujeres Y otras personas Dicen Ven Miren Julana Teniendo El marido En la casa Y anda Como Fiel O sea Si pasa Con el hombre Aquí Es igual Pero como Decir Votas No Todas Fallamos No 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 Todas Es que Es por Igual A veces Hay Hombres Que Si son Sinceros Y Tal vez Si son Fiel Así Porque Hay Uno Que le puede Dile Disculpe Yo Estoy Casado Si Le Dicen Gracias A Dios Tengo Mi Esposo Y Mis Hijos En Mi Casa Si La Mujer Te Quiere El Casa Sabe La Condición Que Voy A Tener Mujer Si Ella No Quiere Que Tenga Bueno Disculpe Me Me Quiero Gracias Si Ella Sabe Las Consecuencias Que Va Tener Ajá Y Se Me Ha Pasado Y No Va Pasar Es Por La Mente De Cañarlo Con Otra Persona Es 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 Si Yo Te Lo Creo Ajá Saludos Para Camanancio Y Que Hijo La Holga Saludito Y Para Hasta Panamago Ah Para Emerson El Panamino También Ah Saludito Bueno Y Después Esta Ropa La Van A Pasar Allí O Si De La Holga Me Imagino Que De Pasarla Por Allí Es Por Agua Caliente Por Agua Hervida Pues Si Que No Es Ropa De La Holga Vaya Y Dije Que Para Que Agarro Olor Dije Ahorita No Tiene Olor Entonces Tiene Olor A Jamón Pero Tiene Puedo En Suavit El Para Agarren Olor Más Olor Pero Eso Ya Casi Solo Se Echa Solo Se Echa Y Se Saca Bueno Pues Así Es Entonces Vamos A Ver Aquí Las Muchachas Que Nos Van A Preparar Más Adelante Porque Esto Todavía No Termina Esto Continúa Hay Muchos Ahorita Aún Empezamos Pues Estamos En El Go Play Saluditos Para Todos Los Amigos Que Nos Ven En Go Play Y También Saludos A los Que Siempre Les Vamos A Llevar Esos Lindos Paisajes Que Nosotros Tenemos En Nuestro País Hasta El Salvador Así Que Disfruten Así Es Saluditos Y Bendiciones Para Todos Nosotros Regresamos Y Nos Vemos En Un Próximo Ahorita Ahorita ¡Ahhh!